En 1911, Pablo Picasso fue interrogado por la policía parisina bajo sospecha de robar la Mona Lisa. El artista estaba aterrorizado. No porque tuviera algo que ver con el robo, que había tenido lugar a principios de ese año, sino porque poseía algo más robado del Louvre, un par de antiguas cabezas de estatuas ibéricas. Había visto por primera vez las obras en una exhibición en 1904, un año después de mudarse a París desde España. No eran obras maestras de arte, ni particularmente valiosas, pero estaba encantado con su abstracción simplificada. Se convirtieron en los modelos de las caras en su obra maestra de 1907 Les Demoiselles de Abignon, considerada por muchos como la base de la pintura modernista. En aquellos días, desaparecer objetos del Louvre no era particularmente difícil. El museo tenía alrededor de 200 guardias para más de 400 habitaciones, las alarmas no se usaban ampliamente, y muchos objetos estaban, simplemente colocados sobre mesas. Fue un estafador belga, Josef Honoré Geri-Pieret, quien robó las estatuillas ibéricas, en 1907. Se los vendió a Picasso, quien las escondió en su cajón de los calcetines. Pero tal fue el frenesí de los medios de comunicación en torno al robo después de la desaparición de la Mona Lisa llevado a cabo, que finalmente se averiguó que había sido realizado por un manitas italiano, que un socio de Picasso devolvió las estatuillas ibéricas a una revista parisina. La policía se vio involucrada, mencionándose el nombre de Picasso y fue llamado para ser interrogado, de nuevo. Finalmente, el aire se despejó, y las estatuillas ibéricas terminaron de nuevo en el Louvre, donde permanecen hasta el día de hoy. El aire se despejó, y las estatuillas ibéricas terminaron de nuevo en el Louvre.